Durante la jornada de hoy se conoció que la justicia local le daba un revés a Luis Lobos y a su ex pareja Claudia Esgro por una de las causas de presunta corrupción que los tienen en el banquillo de los acusados en torno al tiempo que pasaban él como intendente de Guaymallén, Sofía. Y está del otro lado su abogado para contarnos porque esto podría generar, o mejor dicho, ver algún cambio de hoy para mañana viernes. Exactamente, son horas decisivas las que se están viviendo por estas horas en cuanto a la situación procesal de Luis Lobos. Y como bien decías, ya está con nosotros en conexión el abogado defensor Fernando Luquez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio para que nos cuente cuál es la situación actual del ex intendente de Guaymallén. Julián y Sofía los saludan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Hola, Sofía. Hola, Julián. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Había un poquito de delay. Bueno, muchas preguntas para hacerle porque se imaginará que fue uno de los casos que hoy marcaron la agenda, sorpresivamente, este revés para Lobos y para Esgro. ¿Nos puede explicar específicamente qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que decidió la corte local? Sí, sí. Lo que se ha expedido la corte local es básicamente sobre los recursos que ha estado interponiendo esta defensa en cuestionamiento a la sentencia condenatoria de los dos imputados. La Suprema Corte de Justicia de la provincia, al confirmar la sentencia de primera instancia, fue cuestionada, la hemos cuestionado desde la defensa, y ese cuestionamiento para ingresar con un recurso a la Corte de Justicia Suprema de la Nación fue rechazado por la Suprema Corte de la provincia, y bueno, esa es la resolución que ha salido hoy de la que tanto se está hablando, ¿no? Es la improcedencia formal del recurso que hemos interpuesto ante la Nación a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Claro. Lo que están pretendiendo es que los dos acusados no vayan a prisión. ¿Qué posibilidades hay de que continúen con esta libertad que tienen hasta ahora? Sí, sí. Lo que se está cuestionando no es solamente que vayan a prisión, sino que sea el máximo órgano de justicia de la Nación quien intervenga y de alguna manera controle en qué términos se nos pretende condenar tanto a Luis Lobo como a Claudio Esgró. En ese marco también se plantea, lógicamente, la permanencia en libertad de los imputados, hasta tanto haya una condena firme que pase, que haga que se pase del estatus jurídico de inocencia al de culpabilidad. Pero básicamente lo que se va a debatir ahora es si esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia está firme o no como para que se ordene la detención de Luis Lobo y Claudio Esgró. ¿Y mañana puede haber una audiencia clave en el polo judicial? Se hablaba de que podía ser el día decisivo para que se termine de definir si esa situación quede en firme o no. Sí, sí, sí. A raíz de la resolución que se notificó esta mañana de la Suprema Corte de Justicia desde la defensa interpusimos un instituto procesal que se llama Mantenimiento de la Libertad solicitando al tribunal de primera instancia, quien tiene la potestad en este momento de ordenar o no la detención de los imputados. A raíz de esa presentación que se hizo hoy al mediodía, se va a hacer una audiencia mañana a las 4 con la defensa, los imputados, el Ministerio Público Fiscal y los queridantes. Bien. ¿Y ustedes qué presentarían allí? ¿Los argumentos que ya habían presentado desde el 2019 cuando quedó la sentencia de primera instancia? ¿O nuevas presentaciones? No, no, no. En esa audiencia de mañana básicamente lo que se va a cuestionar es que no se ejecute la sentencia contra Luis Lobo y Claudio Gros, o sea, que no se haga efectiva, que no se los prive de la libertad porque lo que estamos cuestionando nosotros es que la improcedencia formal sobre la que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la provincia no hace que la condena esté firme. Entonces, al existir todavía vías recursivas extraordinarias, como es el recurso extraordinario federal a la Corte de la Nación, entendemos desde la defensa que no se puede privar de la libertad hasta tanto no sean agotadas las vías recursivas. Tengamos en cuenta que, primero, no es menor el porcentaje de condenas erradas que se da en el ámbito judicial y, segundo, que una eventual resolución por parte de la Corte Suprema de la Nación haciendo lugar a alguna de las objeciones de esta defensa, estando la persona privada de la libertad se le tendría que dar nuevamente la libertad y, bueno, los daños que se pueden causar por estar mal privados de la libertad son bastante... son incomensurables, ¿no? Sí, en la audiencia de mañana será el mismo tribunal que dio la sentencia, quienes estén allí en el polo judicial. Sí, sí, el tribunal oral número 2 de la provincia. ¿Y esto puede condicionar en algo? ¿Usted qué considera? Sí, puede condicionar, ¿qué, Sofía? ¿El resultado de lo que ustedes están pretendiendo? Sí, claro. Mañana el tribunal se va a expedir si hace lugar o no a la solicitud de la defensa, que es respecto del mantenimiento de la libertad. Así que, bueno, mañana tendremos una resolución por parte del tribunal oral número 2 que nos dirá si sigue en la libertad mientras nosotros seguimos tramitando las vías recursivas que nos quedan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o si por el contrario, mientras nosotros tramitamos esos recursos ante la Nación, se los priva de la libertad. Doctor Luque... Son las dos posibilidades que hay de mañana. Sí. Entonces, ¿mañana puede quedar detenida la pareja o no? Podría eventualmente quedar detenida, es una cuestión que quedará a criterio del tribunal. También, nosotros también hemos planteado que ante un eventual rechazo de la solicitud que hoy se ha impietrado por la defensa, tampoco permitiría al tribunal privar de la libertad en lo inmediato a los dos diputados, porque claramente contra esa resolución utilizaríamos las vías recursivas casatorias, recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia otra vez. O sea que mañana, ante un escenario adverso, ¿ustedes tendrían todavía una vía de apelación más para que no queden detenidos Lobos y Gros? A criterio de nosotros como defensa, sí. Pero tendremos que, dice el tribunal, que es en definitiva quien va a emitir la resolución. Excelente. Sofi, no sé si te quedaba alguna pregunta. No, todo respondido. Muchas gracias. Doctor Luque, es muy amable, como siempre, que tenga buenas tardes. Bueno, sí, por favor. Bueno, gracias a vos, Julián, gracias, Sofía. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. El doctor Fernando Luque es el abogado de la pareja de Luis Lobos, o mejor dicho, son ex pareja de Luis Lobos y Claudio Esgró, por una de las causas que tiene el ex intendente de Guaymallén. Lo más interesante, lo decía sobre el final, la posibilidad de que mañana queden los dos detenidos, pero también sumando como detalle de que ante el peor de los escenarios, en ese sentido, ante un escenario adverso, tendrían todavía una vía más de apelación. Exactamente. Bueno, eso es lo que decía recién el abogado defensor. Habrá que esperar a la audiencia de mañana a las 16 horas en el polo judicial para ver cómo va a continuar la situación procesal del ex intendente de Guaymallén. Gracias, Sofía.